Buenas tardes, en este vídeo vamos a hablar acerca de la introducción y la instalación de EpiInfo. La versión que vamos a estar utilizando en este laboratorio va a ser la versión 7.2. Bien, los objetivos principales de esta lección va a ser describir las generalidades del laboratorio práctico y el manejo de EpiInfo 7.2, conocer los pasos para la instalación del programa, adquirir conocimientos básicos del programa, sus principales características y las aplicaciones que poseen. Bien, vamos a empezar diciendo que EpiInfo es un conjunto de herramientas de software de uso gratuito y público diseñado para la comunidad global de profesionales que se dedican a la investigación en salud pública. Sus principales usos y aplicaciones se encuentran en las investigaciones de brotas, en el desarrollo de sistemas de vigilancia para enfermedades pequeñas y medianas, además permite un proceso de ingreso de datos personalizados y el análisis de estos mismos datos que recortamos. Bien, para la instalación del programa vamos a dirigirnos a la página del CDC que posee el instalador. Bien, posteriormente vamos a ejecutar este dándole doble clic sobre el ícono y vamos a continuar con los pasos que nos va a ir indicando. Al finalizar la instalación vamos a poder observar el ícono en el escritorio y ya vamos a poder utilizar el programa. Bien, ya que nos encontramos en la página del CDC vamos a descargar el instalador. Bien, entonces al darle doble clic nos va a descargar el instalador y vamos a esperar pues que se descargue. Una vez se haya terminado de instalar le vamos a dar doble clic y vamos a esperar que se abra. Nos va a aparecer esta ventana entonces que nos dice preparando para instalar. En este proceso entonces le damos aquí siguiente, siguiente, instalar. Y pues vamos a esperar unos minutos en lo que se instala. Bien, una vez completado este proceso le damos finalizar. Y ya nos va a aparecer el ícono de EpiInfo y ya podemos iniciar a utilizar nuestros programas. Bien, es acá entonces la página principal en donde se nos van a mostrar las diferentes utilidades que le podemos dar nosotros al programa. Vamos a hablar un poco más de estas. Bien, entonces vamos a continuar con algunas de estas módulos. Bien, los módulos principales que vamos a utilizar va a ser la creación de formularios, la entrada de datos, la creación de mapas y el tablero visual. Este modo clásico básicamente realiza la misma función que el tablero visual, sin embargo para el uso de este modo es necesario que nosotros sepamos comandos de programación. Por el contrario el tablero visual es mucho más amigable y mucho más sencillo de utilizar. Para empezar con la sección de formularios, este nos va a permitir crear algunos cuestionarios o encuestas para nuestras distintas investigaciones. Este nos va a permitir entonces crear distintas preguntas a través de diferentes campos. Los campos de datos son estos que observamos acá en el que nos va a permitir pues agregar diferentes páginas, agregarle título a nuestro formulario, preguntas de texto, preguntas numéricas, preguntas de fecha y hora, preguntas que necesitemos de casillas, de opciones de si y no, opción múltiple también puede ser y algunos distintos tipos de preguntas. También nos va a permitir agregar inteligencia a nuestros formularios, esto nos va a permitir crear algunos patrones de salto o de validación de datos. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, si nosotros preguntamos el género y pues la respuesta es hombre y la siguiente pregunta es ¿se encuentra embarazada? Pues obviamente no vamos a querer que esa pregunta aparezca en un formulario que se llene para el sexo masculino. Entonces a partir de este tipo de datos podemos omitir o hacer que se salten ciertas preguntas. Los cálculos personalizados podría ser que nosotros ingresemos fechas de nacimiento y automáticamente el programa nos va a calcular la edad de la persona. Así es como se observa un formulario, este formulario es una plantilla que nos ofrece el programa. En esta parte de acá podemos observar distintas carpetas en las que vamos a poder acceder a distintos tipos de plantillas. Estos son editables, es decir que nosotros podemos dejar únicamente las preguntas que a nosotros nos convenga y editarla de la forma en que nosotros querramos. O bien podemos crear formularios desde cero con únicamente pues las preguntas que nosotros querramos. Ahora bien, el módulo de entrada de datos nos va a permitir crear automáticamente una base de datos a partir del cuestionario que creamos en el módulo anterior. Esto nos va a permitir pues ya ingresar y modificar ciertos datos. También nos va a permitir una búsqueda de registros y más o menos así es como se observan los datos que nosotros vamos a ir ingresando. Ya aquí podemos editar o modificar en caso de que hubiera algún error. El módulo de tablero visual es el módulo más importante que vamos a ver durante este semestre y va a corresponder al análisis de datos. Acá podemos realizar un análisis de los datos ingresados con los módulos anteriores o también importar datos que nosotros ya tenemos como bases de Excel que tenemos con otra información que no fue registrada pues a través de EpiInfo. Algunos tipos de análisis que vamos a poder realizar van a ser algunos gráficos, frecuencias, también nos va a permitir crear medias, medianas, datos epidemiológicos, curvas epidemiológicas y algunas tablas de 2x2 que ya empezamos a hablar más o menos de esto en el curso. Y vamos a ir viendo cómo pues es bastante sencillo de realizar estos análisis. Por último, los mapas nos va a permitir observar de manera geográfica pues la distribución de los datos que tenemos. Estos resultados pues pueden provenir del módulo de análisis para hacer una comparación o simplemente podemos realizarlo a través de los mapas. Para esto es necesario que nosotros contemos con el mapa de la región que queremos analizar y como se pueden dar cuenta acá, tenemos diferentes tipos de formas en las que podemos reflejar nuestros datos y ya las vamos a ir aprendiendo conforme avancemos en el aprendizaje del curso. Preguntas, si tienen algunas preguntas, escríbanlas y el día de nuestro laboratorio sincrónico las vamos a ir respondiendo y vamos a ir aprendiendo un poco más juntos.